Buenas amigos de YouTube, nuevamente los saludo un saludo para todos mis suscriptores, para todos aquellos que ven los videos la intención de cada uno de ellos es para que aquellos que están empezando en la electrónica tengan una base y se puedan guiar para así hacer sus primeras reparaciones aquí en esta ocasión tenemos un televisor de marca LG de 21 pulgadas el cual aquí estoy con mi compañero que está organizando y ya al parecer reencontró la falla, el televisor no prendía, no hacía nada, ni stand-by aquí lo muestro, el compañero está ya revisando bueno lo primero que al destapar el televisor me di cuenta de que este cristal que está aquí no lo tenía, ya se lo había partido mucho óxido, humedad pues y entonces se partió pero revisando encuentro la salida horizontal en corto y la he retirado, entonces he retirado la salida horizontal para medirla por fuera a ver como lo mide esta salida horizontal está midiendo bien vamos a ver que corto tiene el televisor después de la fuente hay un corto, vamos a medir donde va la salida horizontal a ver si persiste en corto aquí hay un corto esta es la posición de la salida horizontal no debe medirnos así en continuidad entonces vamos a proceder a retirar el diodo rectificador que sale de la fuente del chopper hacia el flyback a ver si se quita el corto si no pues entonces el corto ya estaría en el flyback pausa bueno amigos entonces pues ya he retirado el diodo rectificador que sale del chopper hacia el flyback y me doy cuenta que aún en el impreso sigue el corto entonces ahora voy a proceder a retirar la pata del B más y la tierra del flyback a ver si se nos va el corto entonces si se va el corto quiere decir que este flyback está malo bueno el compañero esta se encuentra retirando los pines del MAD-B y el GND a ver si el corto se va ya saben amigos cualquier pregunta cualquier duda pueden escribir al canal pueden también al whatsapp porque ya inclusive el número telefónico también en algunos videos se les ha dejado pero si alguna cosa se les puede dejar ahí abajo en la descripción se les deja siempre estos videos es con la intención de que muchos aprendan porque hay ocasiones de que personas no tienen los recursos y quisieran aprender y no todo el mundo quiere dar sus conocimientos entonces la intención de estos videos es para que aquellos que están iniciando puedan aprender tengan una buena noción y se metan en el mundo de la electrónica de youtube seguimos con el televisor LG entonces ya he cambiado los dos condensadores cerámicos y ahora vamos a medir aquí la salida horizontal y nos damos cuenta que ya aquí no hay corto entonces aquí se le cambiaron los dos condensadores cerámicos y el cristal de oscilación el oscilador que es este esta botellita que ustedes ven aquí este es para los que se están iniciando en la electrónica entonces vamos a proceder a a prender el televisor a ver como nos nos fue con esta reparación no hay nada metálico por debajo bueno ahí vemos que ya está en baño ya ahí se le dio encendido y estamos viendo la lluvia bueno efectivamente amigos ese era el daño de este LG con un corto en la sección del flyback pues y entonces eran dos condensadores cerámicos les sugiero pues revisar antes de irse de que el flyback temaro pues revisar los componentes que están al lado de él los condensadores, rectificadores y para que detenten entonces donde es que está el corto eso es todo amigos y feliz día bueno ya hemos retirado seguimos buscando el corto en la sección del flyback ya he retirado la patatierra el B más y el colector a ver y vamos a medir si persiste el corto ahí sigue el corto mi hermano y analicen ustedes que de la tierra al colector que está retirado pues no hay corto al B más tampoco hay corto entonces el flyback al parecer está en buenas condiciones aquí me doy cuenta que hay dos condensadores cerámicos y están mediendo también en corto vamos a revisar de la parte arriba de la máquina y nos damos cuenta que miren aquí están estos dos rectificadores cerámicos completamente quemados entonces vamos a retirarlos y ahí nos daremos cuenta si se quita el corto los dos condensadores de cerámico perdonen la equivocación les había dicho rectificador cerámico son dos condensadores cerámicos que es este y este otro entonces como ustedes se van a dar cuenta este condensador está en corto ahora vamos a medir acá donde va la salida horizontal y ustedes noten que ya aquí no hay corto entonces pues en el flyback no hay corto ya entonces vamos a volver a poner el el diodo rectificador la salida horizontal volvemos a soldar aquí las patas del flyback y aquí hicimos el cambio del cristal que estaba completamente partido y miramos a ver como como funciona el televisor de youtube de todas maneras les agradezco que hayan visto mis videos y aquí es como ese cambio los dos capacitores de poliéster los azulitos de 102 kilovolt el 102 perdón es 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 la numeración a 2 kilovolt y todos los invito a que se suscriban esa fue la solución se le cambiaron los otros capacitores y el televisor quedó arreglado listo que Dios me los bendiga hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!